¿Qué es la preparación técnica y mecánica de la moto? ¿Qué es la preparación del motociclista con toda su indumentaria? Llegaron las vacaciones de Semana Santa y muchos colombianos utilizarán la motocicleta como su medio de transporte, pues hoy el Centro de Experimentación y Seguridad Vial nos entregará las recomendaciones para que usted no tenga accidentes de tránsito en las vías. Es muy importante porque sin documentos la autoridad puede requerir la motocicleta o el motociclista y le pueden quitar el vehículo. Estado de la moto. La motocicleta es muy importante hacerle una revisión de frenos, una revisión de suspensión, muy importante que las llantas tengan labrado para que puedan expulsar el agua y evitar patinadas. Preparación del motociclista. Tiene que estar bien comido, bien dormido, sin licor en su organismo, que tenga una buena protección de cabeza con un casco homologado, de guantes con protecciones en los nudillos y que protejan del frío. Una chaqueta que tenga protección en codo, en hombro y en espalda para proteger el cuerpo en caso de una caída. Unos pantalones que también tengan protecciones en rodilla, pantorrilla y cadera. Oye, Benny, para nuestro paseo, ¿por qué no llevamos todas las cosas acá en esta canasta? No, 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 olvídate. Esa canasta no sirve para transportar cosas en moto. Hay maletas y baúles especializados que se fijan bien a la moto para llevar las cosas con seguridad. Si atiende completamente estas recomendaciones, solo nos resta desearle un buen viaje y feliz regreso.